Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy me encuentro en el hermoso Danubio Azul Hace un clima súper súper rico Y quise aprovechar para llevarles este video Porque me han estado haciendo muchísimas preguntas en mi Instagram Sobre el proceso de admisión de la universidad Ya que ha cambiado muchísimo Y también a muchos de ustedes no los han aceptado en la universidad Me han preguntado el por qué no me aceptaron Qué pasó, qué hice mal Y hoy quiero explicarles qué ha estado sucediendo Así que bueno, quédense hasta el final con este video Pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita Y ahora sí chicos, comencemos Bueno, para comenzar quiero recordarles rápidamente Que para postularse a la universidad necesitan tener ya El certificado A2 y alemán Antes permitían entrar sin saber nada alemán Ahora están pidiendo por lo menos el certificado A2 Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas cuando se postulan a la universidad Se postulan sin este certificado Puede ser también que el certificado que metieron en la solicitud No sea aprobado por la universidad Entonces por eso es importante que revisen Cuáles son los certificados que la universidad acepta Yo estoy segura que hay otros dos o tres que aceptan la uni Entonces deben verificar eso ¿Qué también suele pasar? Esto es creo que de las cosas más importantes chicos Si ustedes quieren estudiar en la Universidad de Viena O a quien viene a una universidad del estado Como la TU Vien, la Boku, la Universidad de Medicina, la Birchaf Universität Vien Ustedes tienen que ver cuáles son los requisitos propios de su carrera Porque muchas personas se confían que los requisitos son los tres o cuatro que pide la página web en general Pero tienen que tomar en cuenta que muchas veces las carreras piden cosas extras Por ejemplo, hay carreras que piden exámenes de admisión y hay otras que no Hay carreras que son en alemán nada más Entonces si solamente la carrera es en alemán Si sabes y ya tú sabes alemán Entonces metes tu certificado alemán con los demás requisitos Te admiten y empiezas tu carrera Ahora, si tú no sabes alemán solo a dos Como es lo mínimo que están pidiendo Tú metes tus requisitos con el certificado a dos Y ellos te van a mandar a estudiar con la universidad El resto de los niveles de alemán hasta llegar al C1 Una vez que tú logres esos niveles de alemán Te toca hacer un examen con la universidad Y si lo apruebas es que vas a poder entrar al máster Esto es un tema bastante... Tiene muchas ramas, se le voy a explicar Si ustedes se postulan a un bachelor Y tú no tienes carrera alguna A ti te van a mandar a hacer validación Con validación con el sistema austriaco Es decir, te van a mandar a hacer Dependiendo la carrera Si tú quieres estudiar una carrera en el área de matemáticas Eso te van a mandar a estudiar matemática, química, física, inglés O sea, depende Si tú quieres estudiar una carrera en el área de ciencias sociales Como, no sé, leyes A lo mejor te manden a estudiar inglés, historia, romanística En esa área Entonces esto es súper importante Porque muchas personas no saben esto Y cuando se vienen a estudiar aquí Creen que solo vienen a estudiar el alemán Y resulta que no Les van a poner alemán y extra Están hablando duro Y extra le van a poner también materias del colegio austriaco ¿Sí me entienden? Para equipararlos Ahora, si tú sí ya tienes un título en tu país Y te quieres postular a un bachelor Tú vas a poder estudiar solo el alemán ¿Por qué? Porque el sistema austriaco te toma como que tú tienes el mismo nivel que los de aquí No sé si me explico O sea, por lo menos yo ya soy abogado Yo quiero estudiar aquí una licenciatura otra vez desde cero Un bachelor A mí me ponen a estudiar solo el alemán Porque ya yo tengo un título Ahora, si yo quiero estudiar un máster Con mi título de abogado También puedo Siempre que cumpla los requisitos obviamente Y me ponen a estudiar el alemán Si la carrera es en alemán No me ponen carreras del colegio Pero sí me pueden poner a estudiar materias del bachelor ¿Sí me entienden? Porque estoy haciendo un máster Entonces, como no estudié mi carrera aquí Ellos me van a querer equiparar Es con los del bachelor de aquí Entonces, así funciona el sistema Si tienes carrera en tu país o no Entonces, si no tienes Te ponen a materias del colegio Y si tienes Y quieres hacer un bachelor Te ponen el alemán Pero si tienes y quieres hacer un master Te van a poner materias del bachelor Ok Espero que me hayan entendido Cualquier cosa me pueden preguntar en Instagram Entonces Es importante que tomen en cuenta Si su carrera se dicta en alemán e inglés O en qué carrera se dicta En qué idioma se dicta Porque hay carreras que incluso Tienen hasta tres idiomas Por lo menos creo que es Transculturelle Comunicación Se dicta en tres idiomas Tienes que hablar por lo menos tres idiomas Entonces, si tú te postulas esa carrera Debes tener tres certificados Tienen que tomar en cuenta Que cuando ustedes se quieren postular Una carrera en inglés En la Universidad de Viena No permiten hacer el alemán Porque obviamente Si la carrera es inglés No puedes estudiar el alemán Ya debes saber inglés Desde tu país Y hacer el examen Y postular tus requisitos Con tus notas Y tu certificado Entonces, eso por ese lado Eso es lo que mayormente Yo veo que sucede Con los chicos Cuando se postulan Que no saben estas cosas Y cuando se postulan Resulta ser Que le dicen ¿Y dónde está tu certificado de inglés? ¿O dónde está tu certificado de alemán? A dos Porque no sabían que pedían a dos Entonces, otra cosa que también he visto mucho que sucede Que le ha pasado a algunos suscriptores del canal Incluso últimamente Es que su carrera O sea, ya estudiaron en su país una carrera Y resulta ser Que se metieron aquí Se postularon a una carrera Que creían que era similar Y no les aceptaron el título ¿Por qué? Según la universidad Dice que es que ese título No es apto para esta carrera ¿Qué quieren hacer? Por ejemplo Conozco un chico Que se postuló Estudió en su país Como que fue música Y se graduó y todo Y quiso estudiar aquí Ciencias de la música Y le dijeron que Su título aquí No lo aceptaban Para él hacer música ¿Por qué? No sé Pero fue muy raro eso la verdad Entonces Lo que yo les recomiendo Es que si hay algo Que a ustedes no les parece Ustedes lo escriban Y pregunten Hasta que les den una respuesta Que ustedes los convenzan Porque También he visto mucho Que a veces ellos se equivocan Aunque no lo crean Se equivocan Porque me consta Una amiga se postuló Este año por cierto Y ella metió Todos los documentos bien Y le dijeron Que su título no era apto Y ella dijo ¿Pero por qué? O sea Si es apto Y ahí peleó Peleó Y resulta que sí Ay Es que me había equivocado Disculpa Porque al fin y al cabo Quien maneja todo esto Y quien revisa los documentos Son seres humanos No son máquinas Pues no es nada digital Ellos mismos Personalmente los revisan Entonces es muy importante Otra cosa también chicos Es que muchas veces La postilla Sabes que uno tiene que meter Los documentos A postillado Traducido La gente escanea los documentos Por un solo lado Es muy importante Que escaneen los documentos Por ambos lados Porque por lo menos A mí me regresaron Mis documentos una vez Porque no tenía La postilla Y la postilla Está por el lado de atrás Y yo pensaba Que eso no era importante Y resulta que Eso era lo importante Entonces Para que no se les restrase El proceso Es importante Que todos los lados De los documentos Lo escaneen Y lo suban En la página web Para su admisión Recuerden que Tienen que estar Traducidos Apostillados Legalizados Por un tradutor Jurado legal De su país Autorizado por la embajada De Austria En su país O por Austria Como tal Porque hay otra cosa Que les quiero hablar Muchas personas Me preguntan Ya sé Si me postulo ahorita En el periodo de invierno O sea Ahorita está abierto Un proceso de admisiones En la universidad Termina creo que El 5 de septiembre Entonces me preguntan Si me postulo ahorita En la universidad Y me aceptan Entonces quiere decir Que me puedo Que ya puedo empezar En octubre del semestre Y bueno La respuesta es que Eso depende Si tú vas a estudiar Un máster en inglés Y te postulaste ahorita Entonces Si es posible Que si te responden Antes de que cierren Las inscripciones Tú te puedas inscribir Porque tú solo Tienes que inscribirte Para empezar tu carrera Ahora Si tú vienes A estudiar el alemán Con la universidad Eso No es posible O sea Es muy poco probable ¿Por qué? Porque tú debes Tener en cuenta El proceso De inscripción De inscripción Personal En la VVU Que es la institución Donde los extranjeros O los admitidos Por la universidad Para el alemán Hacemos el curso Alemán Entonces La VVU Tiene un proceso De inscripción Diferente al de la universidad Entonces Ponte que tú Te postulaste En julio La universidad Dice que En tres meses Respuesta Mucha gente A muchísima gente La den respuesta Antes de los tres meses Pero ponte Que te den respuesta En agosto Y tú Y tú Tienes ya Tu admisión En agosto Pero la VVU Cerró inscripciones El 5 de agosto Y te dieron respuesta La universidad Fue el 20 O sea Ya no te da tiempo Venirte a inscribir Para empezar el semestre Si corres Con la suerte Divina De que te dieron respuesta Antes de que cierren Las inscripciones De la VVU Y de la UNI Obviamente Si se puede Entonces Tienen que estar Muy pendientes Conozco mucha gente Que se ha venido Ay Dios Que se han venido O se confían En que no Yo sé Que me han dado Respuesta antes Pero corren el riesgo Señores De que si se vienen Si la admisión En mano Les va a tocar Regresarse Y no se imaginan Cuanta gente He visto Que les ha tocado Regresarse Y eso es dinero Y bueno Ya ustedes Paren de contar Entonces Lo más importante Es que ustedes Tengan la admisión Y normalmente Lo que uno hace Es que se postula Un semestre Y empiece El siguiente semestre Si usted se postula Ahorita Y está esperando Respuesta Y les llega La fecha De que se cerró La VVU Para las inscripciones Y la UNI Usted tiene que esperar Hasta enero Que habrán otra vez Las inscripciones De la VVU Y de la UNI Para ya inscribirse Porque una cosa es La admisión Ahorita está abierto El periodo de admisiones Y otra cosa Es la inscripción Si me entienden Entonces Muchos me dicen Ya sé Pero es que está abierto Dice que hasta el 30 de noviembre Esa es otra cosa Es que son muchos detalles Espero que me estén entendiendo Ok La universidad Tiene Dos periodos Hay un periodo Para los alumnos regulares Por lo menos Ya yo estoy dentro De la UNI Yo soy una alumna regular Yo tengo hasta el 30 de noviembre Para pagar la UNI Y inscribirme En el nuevo semestre Ahora si tú eres nuevo En la universidad O sea es tu primer semestre Tú te estás postulando Y estás esperando respuesta O ya tienes la respuesta Y te vas a venir pronto Entonces tú no tienes Hasta el 30 de septiembre Porque no eres alumna regular Eres primera vez Tu tiempo de inscripción Es el que dice La VVU Entonces hay que estar Muy pendiente Con todas esas cosas Chicos Porque de verdad Que he visto muchas cosas Y no quiero que ustedes Pasen por nada de eso No sé qué más Me han preguntado La universidad Cuánto cuesta El monto sigue igual El semestre como tal Cuando te admiten ya Vale 745 Si lo haces dentro Del periodo De inscripción Si te pasaste El periodo de inscripción Creo que son 800 y algo Ahora si vienes a hacer El alemán Si vale 1200 Está el curso Ahorita alemán Por semestre Todos estos montos Son por semestre Entonces también me preguntan Jesse ¿Hay universidades públicas En Viena? Pues les cuento Que la universidad de Viena Es una universidad pública Lo que pasa es que Para nosotros los extranjeros Nos cobran más Porque somos extranjeros Por lo menos los europeos No sé Pagan como 19 euros Literalmente Por el semestre Pero nosotros pagamos 700 y pico Entonces eso es público Esas universidades son públicas Porque las privadas Señores En estos días Viónico Estaba a 14 mil euros O sea Si hay diferencia Entre la pública y la privada Pero sí Bueno para que sepan La universidad de Viena La Teobin Todas esas universidades Son del Estado Son públicas Aunque nosotros pagamos Pues son más baratas Que las privadas Que sí De verdad son un dineral Esto es súper súper importante El tema del examen de admisión Muchas personas me preguntan Jessely Pero si tengo que hacer Un examen de admisión Y yo no soy alemán ¿Cómo lo voy a presentar? Pues la cosa es así Usted se postula la carrera Siempre que sea en alemán Si lo admiten Te van a poner a hacer El curso de alemán Durante aproximadamente Dos años Si pasas el examen De alemán Es que Vas a poder hacer El examen de admisión Para tu carrera Es decir Está la probabilidad De que Aún después Que hayas hecho El curso alemán Y todo Cuando te toque hacer El examen de admisión De tu carrera No lo pases O sea No entres a la carrera Mejor dicho Porque no pasaste El examen Entonces Tienen que prepararse Para ese examen Porque aunque Ustedes hayan pasado El alemán Y hayan estudiado Dos años aquí en Viena En el alemán Es posible Que si no lo pasan No, no es posible Si no pasan El examen de admisión Igual no pueden entrar a carrera Entonces Una cosa Es la preparación Para entrar a la carrera Por el alemán Y otra cosa es La carrera en sí O sea Si te piden examen de admisión Es después del curso Es después del curso Pero Pero debes pasarlo igual O sea Que pases el curso alemán No te garantiza Que igual vas a entrar a carrera Entonces Eso es muy importante Si tu carrera es en inglés Ya lo he dicho Pero si tu carrera es en inglés Y tiene examen de admisión Entonces Tú debes hacer Tu examen de admisión De una vez Cuando vengas Tienes que inscribirte Ver cuándo son las fechas Y todo eso Si tu carrera es en inglés Tienes la posibilidad También de estudiar El curso alemán No es el curso alemán Que ofrece la universidad Para los De la VVU Para los que van a empezar La carrera Sino que la universidad Tiene unos cursos especiales Para los estudiantes Que ya están dentro Pues por lo menos Yo ya estoy dentro Y yo quiero mejorar Mi alemán Hay unos cursos Que te valen Un poquito menos Por ser estudiante Que valen como 300 y algo También hay uno Que es por semestre Que vale como 300 euros el semestre Así que eso está súper bien Eso lo dicta Creo que el centro De otros estudiantes De la universidad Así que también eso Porque me han preguntado Yo voy a estudiar en inglés Pero tengo que aprender alemán Igual Porque necesito hasta aprender Pues por la ciudad Si hay esa posibilidad Obviamente cuesta algo Pero no es tanto Como el de la VVU Que cuesta 1200 Entonces bueno Eso por ese punto Ay bueno Y por último También me dijeron Que si Como estudiantes Pueden trabajar Si Como estudiantes Tenemos derecho A trabajar Máximo 20 horas Siempre que ustedes Consigan Un lugar Que les permita trabajar Y Y les haga el contrato Pues para que ustedes Hagan todo su permiso De trabajo Ante la EMS Y todo eso Pero eso es lo máximo 20 horas Y también se rige Dependiendo O sea tú puedes conseguir De 10 horas O de 15 horas Pero el máximo 20 Ese es otro tema Que lo voy a tocar a fondo En otro video Pero para que vayan sabiendo Si Porque mucha gente No va en el canal Y no sabe Y me preguntan Que más También me han preguntado Que si Pueden mantenerse Con ese dinero Miren La realidad Es que Esto ya lo he dicho En otros videos Pero para los nuevos Lo repito Austria Cuando tú sacas la visa Austria te pide Que traigas un dinero Para la visa Eso depende O sea son aproximadamente 13 mil 14 mil euros Y se supone Que con eso Tú vas a vivir O sea Es como que No puede ser Que si estás presentando 14 mil euros En el magistrado Necesites trabajar Si me entiendo Porque con 14 mil euros Se supone que uno Puede vivir un año entero Entonces Esos son temas Que O sea Obviamente Tú puedes trabajar Como ya acabo de decir Y con eso Reponerte Y Completar Pero Realmente Uno debe traer su dinero Que es el que presenta En el magistrado Para sacar la visa Yo tengo un video Sobre cómo sacar la visa Cómo inscribirse A la Universidad de Viena Yo tengo una cantidad De videos que he hecho Respondiendo preguntas Sobre Europa Cómo es la vida aquí Sobre la vivienda Vean todos esos videos Porque esos videos Le van a ayudar muchísimo Lo único Que hay que agregarle a esto Es que ahora piden El A2 de Alemán Que antes no lo pedían Y no está en el video anterior Pero Es importante que vean Esos videos Y se actualicen En las páginas web Y vean Los requisitos Actuales Porque puede ser Que estés viendo este video Dentro de tres años Y ya no te funcione Entonces es importante Que veas cuándo subió el video Y revise la página oficial Para que estés al día Y todo te salga bien Así que bueno Ahora sí señores Esto ha sido todo Por este video Nos vemos en una próxima oportunidad No olviden suscribirse Activar la campanita Seguirme en Instagram Me puede preguntar Lo que quiera Por las redes sociales Señores Dejen su comentario Aquí abajo Cómo está su situación Qué planes tienen Y cualquier cosa Cuenten conmigo Para cualquier información Que necesiten Así que bueno Espero que estéis muy bien Seguen adelante con sus años Y nos vemos En un próximo video Chaito